hola de nuevo queridos suscriptores asesinos y asesinas gracias por seguirme aunque tenga muy pocas visitas y bueno estamos en la capa doxia la ciudad perdida la ciudad oculta si sería más correcto evita que te descubran vale aquí tenemos a hecho un poco de incógnito con una capa a los a los jedi bueno no tanto como jedi pero bueno lleva capa y capucha sí Vale Ah Bueno, parece que al final no voy a necesitar tanto dinero como yo pensaba Parece que aquí en principio los negocios ya están abiertos Vale, en cuanto a la notoriedad En principio no estoy llamando la atención Entonces no me meten en alguna zona no permitida Ah, un fragmento de láneus y un cofre Están gratuitamente No, 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 no Qué locura Tiene mucha gracia la verdad, bravo ¡Ahora! ¡Gio! ¡Gria! ¡Au! Esto si no me falla la memoria Se podían abrir negocios en este sitio Aquí faltan las herrerías, por ejemplo, los bancos No hay atalaya siquiera ¿Será que hasta que avance un biscuitín más no se van a revelar las cosas del mapa? Pero tenía curiosidad por saber si están ahí y porque no las veo A un fragmento de animos No hay atalaya siquiera No está mal, está ágil para su edad. Es que tengo curiosidad en saber dónde están los negocios estos, que todavía no lo veo. ¡Puf! 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 ¡Soy Hatzio! ¡Abril! Aquí no hay nada que ver, solo un tío raro abriendo un cofre, mucho más raro todavía. Aquí no hay nada que ver. Ah, ya he dado un par de vueltas y no he sido capaz de ver nada. No lo entiendo, no lo entiendo, no sé qué está pasando aquí. Bien reparados, ventos de cocina, preces de carromato, herramientas y demás. Este sitio para... Para que lo sepa, me recuerda a City Ember, no sé si alguien lo ha visto. ¡Shh! Ayer otras 300 monedas. Bueno, pues no me queda otra que empezar un poco la historia, hasta que me dejen explorar más la ciudad. Porque está claro que está muy bloqueada. El problema es que sigo sin saber cómo se empieza la memoria principal. Estoy de aquí de la salvación, pero no veo nada. Entonces, si no es en esta puerta... Ni molestamente nunca, creo que tampoco. ¡Qué cuca! ¿Cómo has sobrevivido tanto? Tal vez... Haya que subir más alto. A ver, por aquí, por aquí, por aquí... ¡Chup! 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 Pchos, L 중에 un paro de los hermosos para terminar de llenar todo el poder para encontrar la despistalidad! Si no hay, no tengo niña niña. ¡Chup! Solo ha voltado a él, quitaré eloso, gibtando ac controlar como xce. Ok, entero. No hay nada que quitarle como en quien hacía. ¡Chap! Vamos allá. Chaca, plaz. Chaca. Un tesoro. Tal vez la ciudad sea más grande que este trocito. Y haya más que esto. ¿Quién sabe? Pero por alguna razón he tenido que subir aquí. Ah, vale. Voy a sincronizarme. Porque sin subirme aquí para jugarme la vida, no se puede saber que hay en la ciudad. Es lógico. ¿A falta de GPS? Ah, y ahora aparecen los negocios que hace un rato no estaban. Vale, vamos a ir a este banco. Allá voy. Está loco. Seguro. A ver. Así que me encantaría saber por qué antes eran invisibles y no los veía. Bueno, por lo menos lo que veo es que están abiertos. No hay que invertir en ninguno por ahora. Hasta la próxima. Vamos a ver qué más hay. A ver si hay... Quita. Ahora no puedo hacer esto. Librerías y telares. Pues creo que me he calculado mal el dinero. He traído demasiado. No sé por qué pensaba que había que abrir negocios aquí también. Menuda cara. Pero bueno, por qué caso el dinero me sigue llegando. Aunque creo que no lo necesite. Es que no se usan las escaleras, ¿sabes? Vale, vamos a comprar algún libro que seguramente... Un libro que se llama Biblioteca. Santo cielo. Esos libros son tremendamente caros. Mejor aquí viene con mucho dinero. Excelente, muy satisfactorio. ¡Oh! 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 ¡Santo cielo! Me he gastado una pasta de libros alucinante. Bueno, otra vez será. Adiós. Vale, vamos a la herrería también. Me puedo cambiar todo menos piezas de la armadura. Porque ahora mismo no puedo acceder al CG. Y no podría volver a colocar la armadura que me gusta. Entonces... Hay que tener cuidado. Y la espada Altair también. La podría perder. No me hace gracia. Debe de estar borracho. Vale, vamos. Vamos, 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 vamos. Tal cual. Si me pongo esto, paso a la armadura por defecto de acción. Y ahora mismo no. No lo voy a hacer. Lo mismo. La espada de Altair no está disponible en la tienda. Así que si cojo otra... La perdería. Espada de Altair... Así que vamos a dejar la fiesta en paz. Y no comprar nada de momento. Aunque tenga dinero. Mejor, menos gasto. Me quedo con la armadura de maestro de asesino. Y la espada de Altair. Guárdala. En algún momento. Vale. Pues vamos a empezar con la misión. La primera misión de este sitio. ¿Eso no es legal? No es. No es. No es. No es. Sí es. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Perseguirla. Como un maníaco... to' loco. Apártate, cerdo. Calma. Me envía Tarik. ¿A ti solo? ¿A nadie más? Conmigo basta. ¿Y tus hombres? Capturados hace más de una semana. Yo vestía como una esclava y logré escapar. Pero... los demás. ¿Y tú eres un buen luchador? Eso me parece a mí. Pues cuando estés seguro. Búscame. Bueno. Mal desencaminado no iba, sabía. Sabía que había algo que comprar aquí. Y era libro muy caros. Me habré gastado por lo menos la mitad del dinero que tenía en esto. No sé cuánto, pero ya... Ya lo veré después en el vídeo. Por lo menos... 200.000 cosas de esas me he tenido que gastar. Creo que antes había el doble. Trabajo demasiado. No, tal vez 400.000 no. Pero si por lo menos 300.000 se había. Me he gastado muchísima pasta en esto. Y los libros. Espero que me valgan. ¿Lo has visto por casualidad? Hemos pillado merodeando otro de los espías del sultán. Esta es una mujer disfrazada de ramera de baja estofa. Ahora nos envía a su ADN, ¿eh? El sultán debe estar quedándose sin luchadores. ¿Dónde la habéis metido? Dentro. En las celdas. No durará mucho. No consaculo al mando. Ja, ja. Y matar a nadie. Vamos a ver como lo hago Aquí no tengo aprendiz de asesino Y prácticamente cualquier Método de Ezio es letal Desde el veneno Las hojas ocultas Sin matar a nadie Sin matar a nadie, como ¿Cuánto cargarán los hombres El aprender a usar esos fusiles? Semanas a lo sumo Los genízanos ya sabrán Que los hemos traicionado, pero ¿Disponen de recursos Para una represalia? Lo dudo El conflicto del sultán con Selin Exige la mayor parte de su atención ¿Pero qué diablos es ese olor? Disculpa, Manuel Algunos de esos prisioneros otomanos Son muy... Frágiles Shagulu, trata de calmar tu ira Sé que el sultán Humilló a tu pueblo, pero No es necesario escupir a hombres Que están por debajo de nosotros Sacad a la mujer de la prisión Y llevadla a la capilla Shagulu No tengo la llave Pues búscala ¿Quién tiene la llave? Creo que la tiene Nicolás Ha salido al mercado Por Dios Por Dios Me gustaría atravesar a ese hombre Con una lanza Oye, oye Ahorra no desastres Cuánta violencia gratuita ¡Sos Tenemos al barra Lozó Es ¡Gracias! Vale, calma, calma Vale, ya tengo la llave Volver a la presión El requisito sigue siendo No matará a nadie Truenos, quería ir por arriba Pues sí, porque no sé Con tantas vueltas Y no sé ni dónde está el norte Ni dónde está el sur Si tuvieras un GPS medieval O algo así Me vendría bien Vale No, con cuidado Con cuidado Estoy entrando en una zona restringida de la ciudad Vale Cuando antes evite que me descubran Antes evitaré tener que pelear Y no, no puedo matar a nadie Sería más fácil matando a alguien Pero me han dicho que no mata a nadie No mates a nadie Sí que has tardado De nada Dios santo ¿Qué es eso? No todos fueron tus prisioneros Pobres Que Dios os acoja El que es que a ti empache El que es que a ti empache El duro renegado hizo esto Ya, culo Lo mataré No, ¿a dónde vas? ¿Está usted loca o qué le pasa? Vale Fue El duro renegado El Henry El duro renegado El Duro renegado La serie El duro renegado ули A ver qué tengo que hacer. Se tendrá que ver con esta que ha salido corriendo. Perruches. Perruches. Vale, lo primero es intentar salir de la zona... ...restringida cuanto antes. Vale, que ya me voy, ya me voy. Pues estoy yendo, ¿lo veis? Ya me tiro. Vampiro. Vale, lo siguiente. Al recuperar algo de dinero. Cataplasmas de ajo y musgo de partano para combatir la alivógena. Vale, estaba por aquí cerca. La siguiente visión. A ver qué me deparan. ¿Quién vive ahí dentro? ¿Y cómo llega a su casa todos los días? Si va a buscar la compra, ¿quién viene saltando por ahí con la compra? O eso es la puerta trasera. Vale, vamos allá. No se te da muy bien colaborar. Vengo a rescatar a los míos. No hacer amigos. Es allí. Esa armadura es demasiado gruesa para las balas. Tendré que acercarme. Ya no sé. Tenemos que ayudarlo. Vale. Vale. A ver. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? No permitas que pierdan más de la mitad de la salud. Vale. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y ahí. Vale. ¿Cómo no ha sido tan difícil? Vale, sigue. Ahí vamos. Los hombres que disfrutan con el asesinato no merecen compasión. ¿Qué dices, Sergio? ¿Qué dices, Sergio? Ah, bueno. Supongo que él sí nos disfruta. ¿Pero qué demonios? ¿Qué dices, Sergio? Vale, ahora ya puedo usar el cañón, ¿no? No. No. No, no puedo seleccionar el... Pero lo usa. Vale. Si puedo usar esto. Me servirá para hacerme el metabolismo de los guardias. ¡No, no, 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 no! ¡Nun! ¡Shh! Muchas gracias, Dilara. ¿Puedes andar? Sí. Los fusiles que trajiste. Habría que destruirlos. La mayoría ni siquiera funciona. Pero la pólvora es de verdad. No puede ser falsa. Bien. Que no os vean hasta que oigáis las explosiones. Entonces, corred. ¿Explosiones? Si haces eso, se armará la gorda. La ciudad entrará en pánico. Sí. Cuento con eso. ¿Y luego qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué explosiones más terribles! ¡Y qué peste! Son pedos nucleares. A buenas horas. No sé si era un bug o una restricción de la memoria. Pero bueno, me da igual. He podido terminarlo. Dinero, comida. Dinero, comida. Bueno, vamos a la siguiente misión. La siguiente misión. Está en el otro extremo de la ciudad. ¡Vamos a la nada, mi amor! 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 Tranquilo, chicos. No podemos hablarlo. Bueno, como no tengo notoriedad, deberían cansarse de mí en poco rato. Así de empujar a alguien sin querer. Tampoco es tan grave. En cuanto salga del circulito amarillo, al poco deberían olvidarse de mí. Para no hacer un acto muy grave, se lo han tomado muy en serio. Arreglo huesos, coso heridas y hago cataplasmas. Voy a esconderme aquí dentro. Vale. Suficiente. Hay que intentar evitar ser líos. De momento... Eres todo un atleta, el anciano. De momento, mi notoriedad no ha aumentado. Vale, no hay más dinero. Vale, no hay más dinero. Entonces, otro día. No tengo dinero en la cartilla. La cartilla de piedra. Casi explotó. Debes estar completamente loco. Nadie más encontraría estas cosas. ¿Yo qué hacer? Yo qué sé. Ah, no hablo en todo idioma. Ah, no es todo locro, ¿vale? Vale, siguiente. ¡Cuidado, cuidado! ¡Esto es pólvora! ¡No, mijo! ¡Yo me encargo! Vamos, vamos, vamos. No, no. No, no. 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 Destruye la pólvora, no sufra el daño. Voy a provocar unos pitardazos muy grandes. Otra vez aquí, Ezio. Qué ganas triste de destruirte el ano en una caída. ¡Gracias! 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 Vamos a suponer que habría tantos soldados ahí. ¡Malditos sean! ¡Joder! ¡Si lo llegas a ver! ¡Entro con más cuidado! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Vale. ¡PACK! ¡Hacia arriba! más más hacia arriba acuérdate que hay soldados no dispares utiliza algo silencioso como un pego mortal o cuchillos un pego mortal es mejor lo malo es que los gases llegan a las llamas pero bueno ya solucionaríamos eso después vale, con cuidado acuérdate ahora que lo pienso una bomba potente hubiera funcionado también puf, todo el grupo fuera aunque tiene que ser algo rápido menuda armadura llevan alucinante si no es tan buena como la de Ezio casi hay que tener cuidado porque esa armadura vale, ya paso que le den ¡Vamos, golpea! ¡Apujad con él! ¡Atacad! ¡Apujad! 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 Uf, estos llevan una armadura realmente buena son soldados algo más hábiles que la mayoría pero no tanto como los capitanes o o guardias de elite Por ejemplo Mierda Me va a encantar Era difícil de conseguir Lo admito Vamos Tino ni no na ni no ni No na ni no ni Otro extraño Joder Suena un montón Hombre Supongo que la parte más peligrosa de la ciudad No la van a dejar sin vigilancia ¡No acabas con él! ¡No acabas con él! No y no 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 lo entiendo Vale Usar explosivo para destruir la pólvora ¡Dios! ¡Vaya locura! ¡Hala! Venido un pitardazo a mi lado Mierda Vamos a fastidiar esto ¡Qué explosiones más terribles! Ciudadanos Soldados Serenaos por favor No os dejen llevar por el pánico Somos los auténticos pastores de Constantinopolis A lo mejor te dirían Si lo fueran Si lo fueran por las explosiones nucleares Somos bizantinos Somos bizantinos Tened valor Manteneos firmes No permitáis que nadie ¡Mierda! ¡Detenedlo! ¡Matadlo! ¡Me estoy muriendo! ¡Me estoy muriendo! ¡Está con una cabra al pavo! ¡Calmaos! ¡Ni puto acaso la gente! ¡No lo encontré! ¡Ahí! ¿Me has posicionado todo esto? ¡A lo ojo! Y el tío ¡Ah! No pasa nada Tranquilidad Y pa Y buenos alimentos Ahí está ¿Qué? Vale Párate un momento a pensar Piensa en las vidas que has desbaratado hoy No se oye Se quita más alto Estoy sordo por las explosiones Este tío es tonto Te lo juro No oigo nada Me invita a los oídos por las pedazos de explosiones ¿Listos? ¡Ya! ¿Qué más está huyendo? ¿Acaso puedo hacer algo? No Sí No Sí Mierda Es que no me lo puedo creer ¿Cómo se puede ser tan? Joder Yo quiero al 100% Hijos de puta No puedo cargármelos a todos No puedo No puedo Perseguirle a tiempo No puedo nada No se puede No se puede No lo veo por ninguna parte ¡Ay! ¡No lo vais a perder! ¡Ah! Es que no me jodas, macho ¡Casate, boludo! La conchalada de tu hermana No ha escapado Vale ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Párate un momento a pensar Piensa en las vías que has desperately ¡Blo, bla, 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 bla! ¡Blo, bla, 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 bla! ¡Blo, bla, 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 bla! ¡Ahora, hermano! Sí, está huyendo. Ha habido suerte. A ver, necesito... Necesito y necesito y necesito. Saber si tengo que matarlo de alguna forma especial. No. Tal y como me dé la gana, lo puedo matar. O sea, así mismo. Espera, apunta, ¿eh, chido? Dios, ¿cómo corre para estar tan gordaco? No hay barco. Tú, te aprovechas de un pobre pueblo desplazado. Nos usas para progresar en tu propia y vana búsqueda. Luchamos por la dignidad, asesino. Luchamos por devolver la paz a estas turbulentas tierras. Los templarios hablan enseguida de paz, pero se toman tiempo para ceder el poder. Porque el poder trae la paz, idiota. No puede suceder al revés. Esta gente se ahogaría sin una mano firme que los levante y los mantenga a raya. Ahí está. El monstruo que he venido a matar. Ven, tengo la recompensa que mereces. Yo debería haber sido el sucesor de Constantino. Tenía muchos planes. Tu sueño morirá contigo, Manuel. Tu imperio ya no existe. Ah. Pero no soy el único con esta visión, asesino. El sueño de nuestra orden es universal. Otomano, bizantino. Son solo etiquetas. Disfraces y fachadas. Bajo todos estos adornos, los templarios somos todos parte de la misma familia. Basta de cháchara. Quiero la llave de Masiaz. Pues tómala. Tómala. Y busca fortuna. A ver si logras llegar a menos de cien lenguas de esa biblioteca sin que uno de nosotros acabe contigo. Requías Katimpache. Pobre Manuel. Último de los palayólogos. No debería haberlo puesto al mando de la expedición de Masiaz. Era un arrogante. Imposible de controlar. Me decepcionas. ¿Por qué los templarios? Porque estoy harto de tanta reyerta familiar inútil que enfrenta a padres con hijos, hermanos con hermanos. Para alcanzar la verdadera paz, la humanidad debe pensar y actuar como un solo cuerpo, con una sola mente. De eso es justo lo que nos darán los secretos del Gran Templo. Y Altair nos llevará allí. Delirios. Los secretos de Altair no serán tuyos. No tengo interés en discutir, Ezio. He venido a por las llaves de Masiaz. ¿Llaves? Esta no es la única, pues. Eso he oído. Quizá debería preguntar a alguien mejor informado. ¿Sofía Sartor? ¿Así se llama? No sabe nada. Déjala en paz. Ya veremos. Si te atreves a tocarla, te mataré. Sé que lo intentarás. ¿Listos? ¡Ya! ¡Ahora! ¡Cuidado, de hecho! ¡Que te va a caer! ¡A adentro! ¡No lo veo por ninguna parte! ¡No lo veo por ninguna parte! ¡Adi! ¡Pad流 a caer! ¡No lo veo por ninguna parte! ¡Nas una parte! ¡Suscríbete! ¡Listo! ¡No lo veo por todo! ¡Nas una parte! ¡No lo veo por toda! Se me va a destruir toda la ciudad Se me va a destruir todo esto, Dios mío Mierda Esto no es justo No es justo Por una mala caída Me quiero volver a oficiado Después de matar a todos estos Joder, me las pagaréis Ahora veréis quién soy yo No puedo perder más de la mitad de la salud Y si no, no la pierdo luchando ¿Cómo coño la Whipper tiene una puta caída? Así que no me lo puedo creer Y todo por prisa Bueno, las prisas se acaban perdiendo más tiempo Que yendo con calma Sobre Madrid Bueno, tengo aprendices de asesino que se encargan de eso La hermandad Como siempre, Ezio Montando la hermandad Desde tiempos inmemoriales Muy bien, idiota Ya has llegado Toma tu premio Ahora, tú también tienes premio Ahora, tú también tienes premio Vale, tengo que llegar hasta la salida Sin perder mucha salud Y de botiquines como ando Bah, ahí de sobra Huye y punto Concéntrate en huir Concéntrate en huir Aquí te vemos cuando nada Concéntrate en huir El pecado Confio Tienes Entre Así por lo menos puedo saber la distancia 118 metros en esa dirección Dios mío, que explosión es más terrible Es que no veo una mierda Tal cual, no veo una mierda ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién se acuerda por donde entraba la ciudad? Joder, se me olvidó tomarme la medicina para... ¡Mierda! No, suelta eso Edson, suelta... ¡Coge la mano, te estoy diciendo! A partir de ahora cortarás... Cabezas por siempre, señor Mejorarás por siempre Vale... No, vale... No, vale... No, vale... No, vale... ¡Vamos! No, vale... Bueno, a ver el barco Barco, 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 barco Vale, volvemos a Volvemos a Constantinopla El barco se va Pasajeros al tren Última llave de Altair Última llave de Altair Bueno, parece que vive directamente La memoria de Altair Al tenerla en la mano, la llave Así que voy a dejar esta memoria para después Y nos vemos, vale Hasta luego